Bueno, el dibujo para mí siempre ha sido como un medio muy fácil, ¿no? Es algo con lo que puedes trabajar continuamente. Con cualquier instrumento de trabajo puedes hacer un trazo, una marca. Entonces, desde chiquita, yo dibujaba. En la casa de mi mamá, bueno, de mi abuela, que era donde vivíamos cuando éramos chicos, en el patio había una zona, como era un patio enorme, con un montón de chatarras así abandonadas. Y me acuerdo que había una chapa enorme oxidada y yo trabajaba con GIS, me encantaba ahí dibujar. Entonces, era un poco jugar a la maestra, pero dibujar, sobre todo expresarme. Y mi formación es específica en dibujo y mi investigación actual tiene que ver con dibujo, con dibujo expandido. Entonces, siempre he estado como en relación al medio. Creo que todos los artistas tenemos un medio preferido, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a Leonora Carrington y ella, que vivía aquí enfrente además, o sea, era vecina, era de la colonia. Y ella, era evidente que el dibujo era su medio, ¿no? Porque cualquier cosa la explicaba y yo tuve la posibilidad de ver cómo dibujaba animales, por ejemplo, desde la memoria. Y era espectacular. O sea, con dos trazos, con muy pocas líneas, podía expresar lo que estaba pensando, lo que estaba imaginando. Pues para mí es más fácil decir con el dibujo que hablarlo o que contarlo, ¿no? Obviamente es mi medio. O sea, me parece que los artistas, además de los resultados, de los procesos, de la investigación, etcétera, que uno hace, en el hacer siempre hay mucho placer. Hay una parte de angustia y hay una parte muy placentera que te hace estar involucrado con lo que estás haciendo, pensando, tratando de resolver problemas. Entonces, de alguna manera, siempre es una actividad muy placentera porque estás en ese hacer, en ese inmediato, no hay otra cosa, no hay nada que te distraiga. O sea, tiene que ver con algo existencial, como para mí mucho más profundo de lo que dice cualquier libro. La idea del bordado, y voy a girar esto para que se entienda de qué estoy hablando, es que yo empecé dibujando, pero el dibujo no me alcanzaba, ¿no? Porque estoy trabajando estas dos partes de la superficie, lo de arriba y lo de abajo, es decir, lo que pasa en la ciudad y lo que pasa por debajo de la ciudad. Entonces, el bordado lo que me ayuda es a traducir esta sensación, ¿no? sin abandonar una cuestión estética, que para mí es importante. Es decir, a mí me parece interesante que se vean atractivos. Es un trabajo muy elaborado, muy tardado, donde yo estoy como un poco transgrediendo la superficie, ¿no? Yendo desde las superficies de lo que se ve a lo que no se ve. La idea del camión es de alguna manera un poco un homenaje a ese trabajo que tenía mi papá y siempre el espacio blanco y también la proyección de sombra. Es decir, la sombra para mí también es un elemento muy contundente y creo que está relacionado con lo que hablábamos hace un rato también de algo que tiene una gran presencia, que sigue proyectando algo sobre la vida de uno, ¿no? Uno está formado por muchas experiencias y en ese momento para mí era muy interesante recuperar esa memoria, lo nostálgico. Obviamente el trabajo en el camión es un trabajo hiperrealista, muy descriptivo, pero trasciende. A mí me parece interesante lo que dijiste porque lo que me importa es que el dibujo trascienda, que se parece, ¿no? O que el grado de iconicidad es muy alto. O sea, me parece que importa lo que genera, ¿no? El verlo. Desde el año 2012 hemos tenido la oportunidad de trabajar, de colaborar en la revista Universidades que edita la UDUAL y ha sido un proyecto súper interesante porque, bueno, primero yo trabajé sobre ilustraciones en una de las revistas que tenía que ver con educación. Ese fue como mi primer contacto con UDUAL. Ha sido como muy importante para nosotros y es como un gran agradecimiento porque una revista tan importante como Universidades se acerque a nosotros y se comprometa con nuestro trabajo y haga difusión de nuestro trabajo. sin embargo, claro, la educación básica es un soporte para un futuro de la educación universitaria inclusiva, pero en América Latina tenemos un muy bajo todavía coeficiente de ingreso de los jóvenes a la carrera universitaria o a la vida universitaria en proporción al número de estudiantes de educación básica. Este tránsito que tiene que ver desde luego con el tema de la desigualdad en América Latina con la capacidad para soportar el trayecto hasta la vida universitaria. Hace esto que tú señalabas al principio de la educación universitaria un privilegio, por más que esta se expanda en términos de cobertura y que haga esfuerzos por una mejor calidad en la educación, tiene un techo que ese techo está puesto por justamente la desigualdad que caracteriza a nuestras economías. En tu opinión, ¿qué acciones afirmativas podrían, incluso, qué recursos tecnológicos podrían hacer esfuerzos para romper este techo de cristal que también llega a ciertos sectores? Pensemos en las mujeres, aunque se ha feminizado mucho la matrícula en algunos lugares en algunos países o los grupos étnicos, etcétera. Tenemos todavía esos techos que impiden en que la educación básica garantice o una buena educación básica garantice el arribo a la educación universitaria. Sí, mira, creo que en los últimos años ha habido esta, en las últimas décadas, ha habido esta, podemos decir, esta demanda de mayor acceso a la educación superior, ¿no? Y de grupos, como tú lo has señalado, de grupos que antes no habían estado representados en la universidad, porque, bueno, tú lo dijiste que, por ejemplo, antes de la reforma de Córdoba, pues ir a la universidad era el privilegio de unos cuantos. Minorías. Y ahora, pues estamos desde los 70 para acá, pues en lo que se llama la educación masiva, ¿no? La, la, la masificación de la universidad y de la educación superior, porque ya no es solamente la universidad, sino hemos visto también que se han creado distintos tipos de instituciones, ya no son las clásicas ordenadas alrededor de las escuelas y facultades, sino que, bueno, pues ahora tenemos universidades tecnológicas, politécnicas, etcétera, universidades interculturales o indígenas, que en los esfuerzos de los gobiernos por expandir esas oportunidades, también a causa de las demandas de los propios grupos o de sectores de la sociedad, pues han hecho esta diversidad de instituciones y también de este acceso a, a las aulas de las instituciones de educación superior de grupos que antes no lo habían hecho, ¿no? Tenemos experimentos en América Latina, en América del Sur sobre todo, donde han hecho políticas muy, digamos, muy dirigidas, muy apoyadas para asegurar que personas de esos grupos que antes no habían estado representados puedan asistir a las universidades, incluso a las universidades de élite, ¿no? Tenemos el caso de las cuotas en Brasil, ¿no? Esa política de, de alguna manera llamada de acción afirmativa, donde, pues, promueve que los jóvenes de estos grupos que antes no habían estado representados, de pobres o de gente de ciertas condiciones étnicas, negros, ¿no? En Brasil. Negros puedan asistir a estas universidades de élite, las universidades federales, ¿no? Y también lo que ha hecho el programa este reuni, ¿no? De favorecer el ingreso de estudiantes de bajos recursos a la educación superior, incluso, pues, privadas con fondos gubernamentales, ¿no? Y así han hecho los, los países sus distintas estrategias a través de estas políticas para, este, hacer que estos estudiantes lleguen a la universidad. En el caso de México, bueno, pues, se han creado las universidades interculturales y también, bueno, pues, una gran cantidad de, de instituciones de otros tipos, las tecnológicas politécnicas, para, este, expandir esta, esta cobertura. Pero también algo que tú señalabas y es el asunto de cómo también en el mundo se ha ido expandiendo la educación a distancia, ¿no? A través de los, del desarrollo de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías de la información en la comunicación, pues, también, esto ha alargado el alcance de, de la educación y de la educación superior en particular a personas que, pues, a lo mejor viven en lugares distantes o que, pues, no tienen oportunidad de asistir regularmente a las aulas y entonces, bueno, pues, también se les da ese servicio, podemos decir, de la educación a distancia, con, bueno, pues, con la elaboración de los contenidos y ese tipo de cuestiones que también van haciendo ofertas más consolidadas, más atractivas, más bien estructuradas, para que la educación a distancia también sea un medio muy importante de alcance a esas oportunidades educativas que se sigue demandando, porque es también un fenómeno que se ha visto muy, a mí me parece muy interesante el hecho de que por una parte se diga, no, bueno, es que la universidad ya no da la formación o los estudiantes que egresan tienen muy pocas oportunidades de empleo o los estudiantes del bachillerato salen muy mal, a pesar de eso, de ese, que podemos llamar desprestigio social, sigue viéndose en los números la insistencia o la demanda, el crecimiento de la demanda por ingresar a la educación superior, ¿no? Yo leía hace poco en un periódico que en este año el número de aspirantes a ingresar a alguna de las muchas instituciones de educación media superior del área metropolitana de la Ciudad de México creció en un porcentaje muy importante, y el caso de el, también los aspirantes a ingresar a las instituciones de educación superior sigue creciendo. Entonces, eso me parece a mí que es un indicador de que en los jóvenes está esa aspiración de llegar a la universidad porque, pues a lo mejor saben que no van a tener ese empleo que ellos sueñan o podrían soñar, pero sí que van a tener más oportunidades, que van a conocer más cosas, que se les van a abrir sus horizontes. Sobre la responsabilidad de la universidad en la formación de la ciudadanía y o la construcción de ciudadanía, pues hay opiniones muy encontradas. Hay muchos que piensan que la función central de la universidad y con toda razón es la formación de profesionales que estén a la vanguardia de sus profesiones para que puedan salir y tener éxito en el mercado laboral. Esto ha hecho que mucho o la función de la universidad como formadora de ciudadanos quede totalmente relegada o se delegue a la educación básica y obligatoria. Sin embargo, hay una posición cada vez más clara sobre la necesidad de continuar la formación ciudadana iniciada en la educación básica y en la educación obligatoria en la etapa universitaria. Esto por varias razones. Una de ellas radica en que los estudiantes son sujetos políticos plenos que están actuando de manera cotidiana en su entorno y no sólo están dedicados al estudio o a la formación de sus competencias o sus capacidades profesionales. Volviendo a nuestro tema de la ciudadanía, bueno, obviamente la experiencia universitaria en términos de construcción de esa conciencia ciudadana es un episodio en la vida de nuestros estudiantes probablemente no compensable, pero hay una nueva forma de ciudadanía, la ciudadanía digital de la que nos has hablado y programas por ejemplo como Conectar Igualdad en la Argentina son programas que apuntan no solamente a resolver el tema de conectar a los chicos a la educación a través de medios digitales, sino a construir también desde ese espacio de la comunicación un modelo de responsabilidad digital. La ciudadanía digital en términos de educación representa a tu modo de ver un cambio de paradigma o estamos dándole al instrumento una capacidad o una virtud que no tiene. Lo digo porque si es así, si la universidad ha llegado a un límite de expansión en términos de cobertura física, la ciudadanía digital que se expresa de manera más abierta o de manera más extensiva a través de la educación a distancia nos tendría que obligar a pensar esa educación no solamente en términos de información, sino también de construir ciudadanía. En esto, la universidad latinoamericana ¿qué está haciendo? Bueno, mira, hasta donde sé las universidades latinoamericanas están ahora pues muy interesadas, muy comprometidas, no solamente interesadas sino comprometidas en el desarrollo de esas tecnologías de la comunicación y la información para fortalecer sus programas educativos, sus programas académicos. me parece que si hiciéramos un inventario ahora de cuáles son los recursos que se tienen con los que se cuentan las universidades, sus programas, etcétera, pues sería un listado muy grande porque todas están interesadas en ese desarrollo, todas tienen gente muy comprometida en elaborar los programas, en fin, los materiales que cada vez son más atractivos, más eficientes. creo que en general en las universidades públicas, bueno, también tiene que ver ahí el asunto de los recursos pero creo que todas están muy comprometidas en eso, en el desarrollo de las tecnologías para el aprendizaje. pero esta situación que tú ahora señalas de la ciudadanía digital me parece que es como un producto del desarrollo más reciente de muchas cosas, ¿no? que no solamente yo creo que estarían en la cuestión rígida de los ámbitos académicos sino creo que se han ido desarrollando a la par entre la industria y el trabajo de mucha gente, de muchos jóvenes fuera de las aulas también, ¿no? entonces esto de la ciudadanía digital creo que también plantea varios retos aparte de los que tú señalaste y uno de ellos me parece que sería el de la inclusión pero el de la inclusión de jóvenes pero también de gente de adultos ¿no? de adultos que a lo mejor no están tan familiarizados o son tan hábiles en el manejo de esas tecnologías digitales y había que incorporarlos, ¿no? para que no se hiciera pues como una especie de pues para llamarlo de otro mundo, ¿no? de que fuera el mundo así de la sociedad abierta y otro mundo donde se generara tanto desarrollo que no permitiera que la gente se incorporara o que las grandes mayores se incorporaran sino que existieran esas brechas que bueno ahora todavía existen las brechas de las brechas digitales ¿no? sino que se fuera haciendo como algo muy elitista así como un grupo que se fuera desarrollando por sí mismo y que no permitiera el ingreso de capas más amplias de la población. bueno la carta abierta al novelista García Márquez está en un contexto de los años 70 en Latinoamérica que son incendiarios de dos maneras la cuestión literata de la literatura y la cuestión de las dictaduras argentina bueno chilena uruguaya y en este caso en Ecuador el contexto de los años 70 es capital no solamente para Latinoamérica sino a nivel internacional por las cuestiones de las teorías y que son rupturales ¿no? de distintas maneras y en este caso el boom latinoamericano que que irrumpe como la yo digo segunda corriente literaria latinoamericana en el mundo ¿por qué digo segunda? porque la primera es la modernista que no es muy reconocida por la historia literaria sobre todo en español pero bueno esta segunda ruptura del boom latinoamericano hace que lo político emerja no solamente lo político sino toda la historia colonial la historia colonial latinoamericana ¿no? esta historia que que arrastramos durante ciclos diría yo y que los modernistas no se ocuparon ¿por qué nombro los modernistas? porque el doctor Aguirre que es el rector de la Universidad de Ecuador en ese momento le escribe a García Márquez una carta que tiene muchísimos tonos modernistas él habla de la Torre de Marfil de bajar la Universidad de la Torre de Marfil y cómo ese concepto también de la Torre de Marfil se vincula con el día de hoy porque como la Universidad siempre de alguna manera sostiene ciertos ideales que no están contenidos en la realidad y que justamente eso es lo que pide este rector en la carta y le pide digamos al pueblo latinoamericano García Márquez ahí justamente es uno de los gestores más importantes que obviamente tiene su bandera en la cuestión literaria en el boom y junto con otros intelectuales como Cortázar como Vargas Llosa como Fuentes y García Márquez es de alguna manera digamos el escritor más importante en ese momento por 100 años de soledad que lo había editado lo había publicado en el 67 y donde ahí puede sacar todas estas cuestiones de lo dictatorial porque bueno evidentemente Ecuador está sufriendo lo mismo que está sufriendo el resto de Latinoamérica esta cadena de dictaduras donde como dice el doctor Aguirre en su carta existe una muralla que frena un poco la educación bueno un poco no diríamos casi todo la educación o sea como esa muralla no deja pasar toda esta cuestión intelectual que García Márquez digamos es como uno de los pilares porque García Márquez está además viajando por todo el mundo o sea está haciendo voz como Pablo Neruda en Chile también en ese momento y me parece este documento extremadamente importante tanto para la cuestión educativa histórica e incluso literata García Márquez hace poco que se ha muerto y justamente esta carta está escrita a máquina y está en el archivo o sea es una carta que es por supuesto original donde no solamente se puede apreciar como este doctor Aguirre se expresa de forma literaria porque él es un gran ensayista y es un poeta que ha publicado bueno Ecuador sabrá más o sea ha publicado muchísimo muchísima literatura en ese momento o sea no solamente política de hecho él es frente de la revolución de izquierda en Ecuador o sea es un intelectual muy importante el rector de la Universidad de Ecuador en ese momento como para dirigirse a García Márquez y ahí justamente está también como destacar el vínculo entre los intelectuales y la universidad porque en ese momento en los años 70 los intelectuales estaban absolutamente vinculados pero a este nivel de cartearse con el intelectual o sea de agarrar para escribirle una carta máquina no existía por supuesto el email entonces toda esta historia que significaba que esa carta llegara en una dictadura Colombia Ecuador y ahora en este momento el vínculo con los intelectuales existe desde ese mundo de esa manera como existía con García Márquez pero siento que también está la imagen del escritor ha cambiado entonces eso se junta con este intelectual con esta política que no sé ahí tendríamos que ver que ese es otro tema muy importante y que también esa carta sirve para ampliar más cuál es la función del intelectual en la política latinoamericana y cuál es la función del intelectual en las universidades o sea hasta qué punto un intelectual voy a acotar escritor ¿no? escritor de ficción o sea hasta dónde un escritor o una escritora de ficción pueden ser tan tan tajantes y tan influenciables para una universidad para el rector de una universidad que en realidad está haciendo de eje para el resto de generaciones enteras y simplemente aquí también ver cómo este boom latinoamericano no estuvo digamos matizado por voces de mujeres o sea simplemente fueron estos hombres y creo que eso es muy importante justamente porque porque nada porque es como una sola voz ¿no? había una sola voz en todo este boom latinoamericano que bueno esos son otros estudios que sí se están haciendo de justamente aquí bueno diferentes escritorias y escritoras como Octavio Paz y su esposa ¿no? que justamente no pudieron como poder estar en esta intelectualidad ¿por qué las nombro? porque creo que ahora sí hay muchísimas escritoras que sí están influenciando en el tema de las universidades o sea hasta dónde sus ficciones en otro contexto que ya por supuesto el boom ya pasó en otro contexto editorial de las escritoras latinoamericanas como ellas sí pueden ser parte de todo este mundo y como pueden cambiar o ser impulsoras de cambios en las universidades o sea como no solamente por supuesto escritoras intelectuales en general pero bueno ahora estamos en el tema de la literatura para cerrar un poco esta discusión Armando tú has editado y te agradecemos mucho un número de la revista universidades que ha puesto en el centro de esta discusión el tema de qué ciudadanía construir en el futuro qué papel tendrían que jugar las universidades qué papel han desempeñado pero también cómo inscribir esta función sustantiva de las universidades para con sus sociedades en el futuro y si ahora hemos hecho un recorrido que nos ha permitido ver desde digamos la ciudadanía cívica hasta la ciudadanía digital estas que son expresiones a lo largo del tiempo de otras tantas formas de ejercer la ciudadanía política no se agotan ahí quizá estamos también en el en el umbral de que esta ciudadanía múltiple como lo hemos visto tenga que sufrir un cambio para una agenda de futuro los objetivos para el desarrollo sostenible 2030 nos ponen en un lugar en donde la universidad tiene que dar respuestas tiene que ser un actor muy decisivo vamos a concluir pero antes de concluir nos gustaría escuchar una reflexión general sobre este sobre este desafío desde un estudioso de la universidad si mira tuve la fortuna también bueno gracias a tu invitación de coordinar este número especial del número 64 número 64 de universidades y en ellas pues también logré conjuntar a una serie de mis amigos que tienen distintas perspectivas sobre la educación superior y pues ellos me hicieron el gran favor de reflexionar acerca de esta cuestión que tú señalas y que creo que es el motivo de nuestra plática de cuál es la contribución de la universidad al desarrollo de la ciudadanía entonces ahí son distintas perspectivas muchas de las cuales han estado aquí presentes en nuestra conversación de hoy y bueno pues eso implica una responsabilidad de la universidad ante la sociedad es decir esa esa responsabilidad que muchas veces se mantenía en el discurso pues ahora está siendo cada vez más demandada pero también las universidades están respondiendo con acciones con planteamientos más concretos y bueno pues están reflexionando en el futuro de lo que va a pasar y cómo puede ser ese futuro que esperamos sea pues mejor que el de ahora Armando te agradecemos mucho la ocasión de esta conversación el esfuerzo que has hecho también para dejar esa memoria impresa en la revista universidades y a nuestro auditorio les invitamos a una nueva edición de Mirador Universitario que como lo pudieron advertir hoy día estamos discutiendo temas no solamente actuales sino estamos pensando desde la universidad en el futuro muchas gracias muchas gracias por la invitación un gusto de la universidad de la universidad nos vemos Gracias por ver el video.